Hey, ¿te has preguntado por qué no nos podemos hacer cosquillas? Bien, pues este video es para ti. Bienvenidos a Rápido Aprendizaje. Quiero empezar con un dato curioso. Los únicos que pueden hacerse cosquillas son la gente con esquizofrenia. Es interesante saber que la gente con esquizofrenia se puede hacer cosquillas a sí mismo. Dice Bandung, quizás debido a un problema más general con la capacidad para identificar el origen de sus movimientos. Volviendo a la pregunta. Todo ocurre por el motivo de que las cosquillas pueden considerarse como una reacción de alarma y nadie se alarma a sí mismo. En otras palabras, es como que intentáramos darnos un susto a nosotros mismos de manera consciente. Cuando nuestro cerebro detecta que algo no nos amenaza, no nos los comunica. Nuestro cerebro amortigua o baja la intensidad de las sensaciones que proceden de nosotros mismos. Por otro lado, el cerebelo recibe la información del cerebro y distingue si lo que sentimos es el contacto de nosotros mismos o de otra persona. El cerebelo se encarga de predecir los movimientos propios. Por lo tanto, sabe que puede ignorar el aviso sin peligro y anula la sensación. En nuestro caso, las cosquillas, como una falsa alarma. Y así es como no nos podemos hacer cosquillas. Si te gustó el video, dale like. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. Mi nombre es Yandriel Sibar y esto es Rápido Aprendizaje. ¡Gracias!